Y hola que tal banda, bienvenidos a un novito para el canal, el día de hoy como pueden ver estamos en un fútbol mobile y voy a estar trayéndoles la review del entrenamiento de este jugador que ha sido bastante solicitado Matis Tell, que es un contrato nominativo de 4 estrellas, un delantero centro del Bayern Munich que ya lo tengo por acá entrenado y todo eso Bueno, más tarde les paso el entrenamiento y les hablo detalle de eso, porque ha sido bastante solicitado, me lo han pedido muchísimo Maka, Trajatel, 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 que está bueno, que está bueno y en efecto está bastante, bastante bueno Ahorita iremos viendo sus estadísticas y esas cositas y sobre todo lo más importante, lo más destacable es que es un contrato nominativo de 4 estrellas O sea, bastante, bastante curioso, bastante, bastante bueno y podemos decir que económico Así que vamos a empezar con sus detalles, primero que nada como pueden ver me dio 1,83m y tiene 17 años muchachos Una joyita, una joyita, pero esas joyitas, joyitas, eh, o sea, cuantos aquí como siempre les digo somos mayores que Tell Este de aquí me recuerda a Mucocó, si no han visto el video del Mucocó estándar que en algún momento también le hice review y entrenamiento Se me parecen bastante, te lo voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que luego de este video si gustas vayas y lo veas Como pueden ver pues ya lo tengo en sus máximos niveles, 41 de 41 y bueno pues es una carta de la Champions, de los nominativos de la Champions obviamente Por acá podemos ver que es un cazagoles que juega de delantero centro y de extremo derecho, puede jugar de segundo delantero y de interior derecho Pero su media bajaría y recordarles que su estilo de juego solamente se activaría de delantero centro Así que bueno, yo lo dejé entrenado en todos sus estilos a 90, bueno así viene, no le di más a ningún estilo de juego porque ya no se me hace necesario Y bueno, vamos a ver primero que nada sus habilidades porque ahorita hablaremos de las otras cositas, de sus estadísticas y eso Y como pueden ver tiene tijera, doble toque, ojito, amado por el trasigiro, muy muy bien Control con la suela, excelente, disparo lejano con rosca, muy muy bien Disparo descendente, ojito, el disparo lejano con rosca me gusta mucho, siempre lo digo porque pues es una habilidad que le da mucha más precisión al tiro Tiro de larga distancia para pegarle por el área correcto, finalización acrobática, muy muy bien Remata el primer toque obviamente de lo más importante en un delantero centro, es muy 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 importante, eso siempre lo voy a decir Y super refuerzo o haz en la manga que viene siendo lo mismo ¿Qué significa estabilidad? Porque sé que hay mucha gente que a veces todavía no se entera, hay gente nueva Y pues bueno, estabilidad básicamente lo que hace es convertir a tu jugador en un revulsivo ¿Qué es un revulsivo? Un jugador que entra al segundo tiempo para pues valga la redundancia revolucionar el partido Eso quiere decir pues que te va a dar, que se yo, alguna jugada de gol, alguna asistencia o algo así Entra como con todo, entra muy inspirado al partido, pero entrando desde el banco de suplentes Lo correcto sería que lo pongas al minuto 70 aproximadamente, 65 Pero como yo estoy haciéndole una review, lo más probable es que lo ponga al iniciar al segundo tiempo Ahorita lo vamos a estar viendo En estos detalles acá abajo podemos ver que tienen el uso y la precisión de pie malo tiene casi nunca Y media respectivamente, o sea bastante bastante bien Tristemente su regularidad es normal, pero bueno, normalmente el Bayern gana mucho y todo eso O bueno, últimamente no, pero bueno Esperemos que Nigglesman le dé la oportunidad a este bro y la rompa para que venga en buena letra Y lo podamos usar más seguido, porque eso sí me preocupa que tenga regularidad normal Ahora sí, vamos a hablar de sus estadísticas y es que aquí te las muestro con impulso A como yo lo deje entrenado, es mi entrenamiento, mi gusto, ojo, que la verdad está bastante bien Como pueden ver, destaca muchísimo lo que es la velocidad, la aceleración, increíble, tiene un equilibrio de locos El regate es muy bueno, o sea, vas a poder hacer ahí tu doble top y todas esas cosas El salto y el contacto físico no llegan a estar en números rojos y eso me agrada Porque normalmente estos jugadores son plumitas, o sea, que lo sacan volando Y te digo, yo me enfoque bastante en la finalización Normalmente cuando lo entrenas en su media máxima, por cierto, su media máxima es de 94 Yo lo dejé en una media de 93, le arreglegué un puntito Pero para enfocarme más en su finalización Si te agrada, pues como lo voy a estar dejando yo con ese 87 de finalización Más adelante te dejo el clip detallado con el entrenamiento Así que te invito a quedarte hasta el final de este video Y pues eso, o sea, yo creo que es bastante, bastante bueno ¿Por qué me enfoque en la finalización? Porque como dice el buen Axel, la verdad es que cuando tú tienes un gas en la manga Lo que quieres es que entre y te haga goles, ¿no? Un revulsivo quiere que entre y te haga goles Y te digo, si lo entrenas con su media máxima Lo más probable es que te llegue a tener unos números 84 de finalización ya con impulso Cosa que no me terminaba de convencer tanto Pero bueno, yo lo dejo con ese 87 El único puntito que me preocupa un poco es el tema del control de balón Que no llega a tener números verdes Y es un poquito difícil llevar dos números verdes Una vez también escuché decir a un sabio que Mucha velocidad y aceleración con poco control de balón puede ser un poco peligroso Pero ahorita vamos a estarlo viendo, vamos a ver Porque siento que puede tener buen control de balón gracias a sus habilidades Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa Espero que no se me escape ningún detalle Recuerda que también ya le hemos hecho review a los otros nominativos Como Enzo Fernández, Chomenito Voy a dejar unas tarjetitas por aquí arriba Y ahora sí, banda No me tomó más tiempo Vamos a probarlo Obviamente voy a estar haciendo cortes Voy a estarlos poniendo pues O sea, los traeré ya cuando ya empiece el segundo tiempo Para meter a este bro Y bueno, para que no dure muchísimo el video, ¿no? Nos vemos allá dentro, banda Vamos a ver qué tal los va con ese tel Esperemos que nos salga en buena flecha Y listo No más relleno Nos vemos allá Bueno, les cuento que acabo de terminar un primer tiempo Y ojito con mi bro aquí Con su nombrecito en su equipo La verdad es que me está comiendo Está jugando súper, súper bien Está jugando contraataque largo Y vean a Tel Me salió en mala flecha Sin embargo Voy a intentarlo Voy a llevármelo así Porque siento que puede ayudarme un poquito Vamos a ver Esperemos Esperemos a ver si me ayuda el Handicap Como siempre le llaman Vamos a ver En vista de que me está yendo fatal Lo ideal sería que Con su as en la manga Llegue y la rompa toda, ¿no? Pero es que de verdad Mi bro juega muy bien Encima De verdad que le sabe mucho a los contraataques largos Porque juega con unos pases en largo Hace muy bien las cosas Vean, vean, vean Trae cositas, ¿eh? Trae muchas cositas Entonces Vamos a ver Esperemos que rinda Aunque no les prometo nada Porque les digo Viene en flecha Pues básicamente Viene en flecha café, ¿no? Y mis jugadores Pues obviamente Como siempre Están en otro mundo Están haciendo todo lo contrario A lo que deberían hacer Aunque ahí va a Tel, ¿eh? Ahí va a Tel Vamos No, no Se notó Se notó ahí un poquito Quizás un doble toque Pero como les digo Viene en flechita café Así que Hay que andar ojo con eso A ver que Tel de tiro libre No tiene absolutamente nada Tiene 77 De hecho Roberto Carlos de Brin Tiene más Pero vamos a intentarlo No pasa nada Vamos a ver Yo soy malo cobrando tiros libres Ya les digo, ¿eh? No, va arribísima esto Va arribísima, va No, qué asco Qué asco Mal, mal, mal Mbappé, Mbappé, Mbappé De Brin, De Brin, De Brin Desmárcate Tel Desmárcate Tel A ver esa aceleración Aceleración en flecha roja Aceleración en flecha roja Pégale Tel Gol de Tel en flecha roja, muchachos Gol de Tel Ay, casi Casi me da algo No tiene cara banda Increíble No tiene cara Era probablemente lógico Tiene 17 años La verdad Es un poquito complicado Que tenga cara por ahora Vamos a meter a Cés en la manga Para acompañarlo Porque está complicado Banda La verdad Les voy a ser honesto, ¿eh? No ha participado mucho en el partido Pero la primera que tuvo En aceleración Obviamente una asistencia de De Brin Ya saben lo que es De Brin En asistencias Fue todo para que este señor Haga las cosas bien Es que en velocidad de aceleración De verdad Que es muy difícil que lo alcancen Miren que actualmente Los centrales son muy rápidos Miren que Bueno, bueno, bueno Mi rival ya se puso a hacer cosas Miren que Actualmente los centrales Son muy rápidos Como les digo Encima que mi rival Va jugando a contraataque largo Y les digo No ha sido prácticamente Nada participativo Bueno, aquí vamos a ver Si llega a ser algo Vamos a ver, vamos a ver No, difícil Pero La primera que tuvo La primera La única Que hasta ahora ha tenido Pues La verdad es que la mandó adentro Es que les digo Ha sido muy difícil Pasar a mi rival Con ese contraataque largo Va con Simeone Entonces es un poco difícil Ay, espérate, espérate, espérate No, no Bueno, bueno, bueno ¿Para quién trabaja Tomori? Increíble Increíble, banda Increíble Increíble Gracias Tomori Y luego ¿Por qué yo me cabreo? De verdad Es increíble lo que pasa En este juego ¿Por qué pasan este tipo de cosas, muchachos? Pero desmárcate, Llorente Que eres jugador de huecos Ah, increíble Espérate, eh Espérate Espérate que me lo van a remontar así Me lo van a remontar a... Banda Banda, 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 banda Banda Yo, yo de verdad Que no entiendo este juego Yo no entiendo este juego Muchachos Yo no entiendo este juego Yo no comprendo nada Bueno, muchachos Acabamos de perder Otro partido más Creo que es lógico Que estamos en un mal momento Para los que no vieron el anterior video En el anterior video También me fue casi que así Es que, no puede ser Me remontaron un partido En dos minutos Un bro que va jugando Contraataque largo Que mete 500 personas En su área Espérate 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 Neymar con velocidad De 99 Centrando con la zurda Y Courtois Acaba de regalar Otro increíble Yo de verdad Que no entiendo muchachos Yo no entiendo Yo no entiendo nada Menos mal fue offside Porque literalmente Courtois salió A regalarse muchachos Literalmente Bueno, terminó este primer partido Como les dije Estaba jugando a contraataque rápido Vamos a ver los jugadores Del partido En este caso Creo que va a ser uno De sus jugadores Porque la verdad Es que jugó bastante bien O sea Lo hizo bien Pero si no, no sé No me agradó para nada La forma en la que me hizo Sus dos goles Como pueden ver Ahí están los jugadores Del partido Ah, que si lleva a Neymar Del pack de Brasil Pensé que era otro Neymar No me había dado cuenta Entonces si hace Bastante sentido Que ese Neymar Fuera muy rápido Y bueno Vean quien fue el jugador Del partido Claro que si Matis Tell De hecho creo que participó En el segundo gol mío Si no estoy mal Son Hyummin hizo una asistencia Para Llorente Entonces por eso Son Hyummin está por ahí también Entonces bandita Yo creo que voy a probarlo En otro partido En este caso Creo que lo voy a probar A posesión En mi línea de tres favorita Vamos a ver que pasa Así que quédense Ya saben Por favor Déjenme su like Si no lo han hecho Y si les está gustando El videito Que ahorita continuamos Y bueno Adivinen Luego de dos partidos Que este señor Me saliera en mala flecha Porque ya saben Como siempre me va con las flechas Por fin Por fin me salió Obviamente no puse Esos dos partidos Lo puse a jugar Pero no hizo nada Porque la flecha salió En roja de nuevo Como en el primer partido Que vieron Pero bueno Ahorita voy a hacer lo mismo Voy a cortar el primer tiempo Y en el segundo tiempo Nos vemos A ver si ahora Por lo menos en flecha estándar Demuestra un poquito más Vamos a ver que pasa Le estoy probando a posesión Con mi línea de tres Así que nos vemos allá Vamos Benzema Pégale ahí Pégale ahí Uy loco Que golazo hermano Que golazo Me acabo de mandar No 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 Que locura No me dejaron la repetición Pero fue una cosa de locos El control de balón El giro Increíble de verdad Bueno A proseguir muchachones Espérate que ahora Me empata Que me empata Brutal muchachos Me empató Bien ahí Bien ahí No se como Pero me empató Bien ahí Correcto No le puedes dar espacio A Kostic Para que lance un centro No lo puedes hacer No lo puedes hacer hermano No lo puedes hacer Bien ahí Gol del gato también Ojito Ojito que el gato La anda rompiendo Bueno Hasta aquí llegó muchachos Primer tiempo Primer tiempo Vamos ganando 2-1 Mi rival juega bien La verdad es que Yo porque he estado bien En finalización Porque mi rival Me ha estado dominando Pero Ha llegado el momento Yo sé que el gato Es mejor Perdón Yo sé que Mbappé Es mejor que el gato Pero en este caso Lo quiero combinar A Tel Con Benzema Precisamente Por ser un enganche Vamos a ver que pasa No te he pensado lanzarle Muchos centros Porque no creo que cabecee Igual Se ve un poquito alto En el campo Tiene 1,83m O sea No es ni alto Ni bajo O sea No es muy alto Pero es decente Es decente Y ahora si banda Vámonos Y a ver si Tel Tiene alguna por ahí Para destacar Increíble el gol Que me acaban de hacer Es que yo no sé Cómo lo hacen Muchachos Yo no sé Cómo lo hacen Le sale todo Notsuda ¿Quién es Notsuda? Banda ¿Quién es Notsuda? Bueno, bueno, bueno No le voy a quitar mérito Porque probablemente Notsuda sea el mejor jugador De la historia No lo sé Pero bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tel Vamos No, debí haberle celebrado Con ahora nos toca a nosotros Para hacerle la celebración De Morata Gol de Tel Muchachos La explosividad Que tiene este jugador Si es muy muy buena Obviamente Así que bien Cuéntenle también Otro golcito más En este partido En este caso La verdad lo hizo bien Les digo Bastante, bastante rápido Que sí Que fue el gol de saque Pero bueno No lo puedo poner ahí A meter pases en profundidad A Tel Y hacer las mejores jugadas Del mundo Uy, uy, uy Espérate Muchachos Muchachos ¿Qué pasa? No, 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 no Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Últimamente mis partidos Son así, banda No sé qué pasa, eh Últimamente no me han dado Muchos ánimos de jugar Precisamente por eso Porque el juego está muy extraño Y lo peor es que He leído comentarios Y me he dado cuenta de que mucha gente Opina lo mismo No sé qué le está pasando al juego La verdad O sea Hay muchas cosas Que no deberían ser así Pero bueno Vamos a continuar Que por ahora Lo estamos haciendo bien O sea Dos partidos, dos goles Está haciéndolo bien Vamos a ver qué sucede Porque pues No puede ser mucho más Como les digo No tiene mucho pase No tiene el mejor control de balón Como para ponerlo a ser Las mejores jugadas del mundo Pero bueno En cuanto a explosividad Y eso Lo hemos estado explotando bien Porque es bastante Bastante rápido Así que Por ahora Les puedo decir eso Que es la mejor forma de usarla En ese sentido Usarlo, perdón Y no sé ¿Dónde está? Bueno, está acá No sé por qué había bajado tanto Pero bueno Seguimos A ver si tenemos algún otro gol más Vamos Tel Vamos Tel Vamos Tel Vamos Tel 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 No le llega un pase a Tel Hermano Uy, 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 uy A ver Tel A ver ese equilibrio Doblete 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 Y sentenciamos Y sentenciamos Muchachos Sentenciamos Sentenciamos Por fin Mi rival Tuvo ahí una en falso Porque lo venía haciendo increíble Sus jugadores son los mejores En serio Son los mejores O sea No están entrenados Creo No los conoce nadie Pero son los mejores del mundo Su portero no tiene cara Y de verdad que lo hacen increíble Bueno, bueno, bueno Igual voy a meter a César en la manga Para ver si Imagínense que tengamos un triplete con Tel No lo creo Pero vamos a ver qué pasa Vamos a meter en este caso A Kroy A Griezmann Y ya no tengo más cambios Vamos a terminar sin partido Y obviamente a Bass 2 Que siempre me gusta para esta formación Ponerlo ahí arriba en la delantera También de revulsivo Vamos a ver cómo termina Aunque ya no creo hacer mucho más La verdad Vamos a ver qué pasa Agárrenlo, 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 agárrenlo No, pero Pero agárrenlo bien No, muchachos Qué mal va esto En serio Va muy mal Va fatal De verdad Vamos Tel Vamos Tel Vamos Tel Vamos Tel Vamos Vamos que se viene el triplete Se viene el triplete No, qué mal loco Tuvimos para hacer el triplete Pero la cantidad de rebotes Es una cosa de locos Ojito, eh Doblete de Tel Doblete de Benzema Y obviamente nuevamente le van a dar Bueno, más bien nuevamente le van a dar el MVP a Tel Vean Mi rival jugaba muy, muy bien Antes de que digan que me toca puro manco Y todo eso La verdad Me pudo haber ganado Pero es que también le quedaba todo Yo no entiendo qué pasa últimamente Y es extraño Porque lleva a sus jugadores La verdad es que yo no sé qué pasa últimamente Que de verdad O sea, con jugadores muy básicos La gente la rompe De verdad No sé si Es que, es que a ver Yo no quiero ponerme muy Muy tóxico con el tema del handicap Y todo eso Pero es que quiero pensar que es eso Porque de verdad Que rinden de maravilla Dan todos los pases bien No parecen jugadores de media baja Ni nada de eso Como Notsuda Y todo eso De verdad La rompen Esos asiáticos también andan muy chetaditos Así que cuidado con eso Por acá podemos ver en los MVPs Que está Tel Benzema y Kostic De mi lado De mi equipo Tel de verdad que Lo hizo bastante bien O sea, doblete Lo hizo mejor que Benzema Que también se mandó un doblete Pero bueno Ya al final no apareció mucho La verdad es que Tel estuvo ahí siempre Y bueno Nos ayudó a ganar el partido Obviamente Porque mi rival se venía con todo Así que banda Vamos a pasar a mostrarles Ahorita el entrenamiento Se los dejo aquí a continuación Ya saben No se vayan Que luego vamos con los detalles finales Y conclusiones sobre este jugador Así que Nos vemos allá Y bueno Vamos a entrenar este Tel Que primeramente les voy a enseñar Como mostrarlo con su media Como entrenarlo Perdón Con su media máxima Que en este caso Solamente debería dejarla aquí en acción Y asignar automáticamente O autoasignado Y listo Ya con eso nos llegaría Nuestra media de 94 Pero como te digo Yo creo que le falta Un poquito de finalización Así que yo lo voy a entrenar A mi manera ¿Cuál va a ser mi manera de entrenamiento? Pues bueno Ya las estadísticas Te las habré mostrado Al principio del video A cómo quedaría con mi entrenamiento Con mi entrenamiento Pues le vamos a dar 15 puntos Aquí en disparo Son muchísimos puntos Pero bueno Ya está mejorcito Ya finaliza un poquito mejor Obviamente Vamos a darle 7 en regate También le vamos a dar 10 puntos En destreza Le vamos a dar 8 puntos En fuerza de tren inferior Y le vamos a dar 4 puntitos En fuerza por alto Ya con eso nos llegaría Una media de 93 Máxima Pero te digo Pues me enfoco un poquito más En la finalización Y ya lo tendríamos listo Ya lo tendríamos entrenado Recuerda pues que tú ya lo entrenas A tu gusto Tú ves si lo entrenas Con media máxima O a mi manera Yo quise arreglarlo un poquito En la finalización Pero lastimosamente No se podía hacer Sin bajarle su media máxima Así que yo lo dejé así Y listo Ya podemos proseguir Y bueno Finalmente termino aquí Con mostrar esta caja de nominativos Que la verdad No sé En esta caja de nominativos Me han llamado más la atención Los contratos de 4 estrellas Que los de 5 Ojo No quiero decir que son mejores Pero la verdad Es que hay mucha más competencia Hay mucho más en que pensar En cuanto a contratos De 4 estrellas Que de 5 Hay muchos jugadores buenos Como les digo Y yo creo que Tel es la mejor opción Yo creo que Tel es la mejor opción Porque la verdad Es que es muy bueno Encima es un delantero A la gente siempre le gusta Y le llaman la atención Más que nada A los delanteros Es hacen la manga El único problema Lo único que me preocupa Bueno Hay dos cositas que me preocupan Como dije La regularidad normal Debido a que yo no lo veo Jugar mucho en el Bayern Munich Esperemos que juegue más seguido Y que haga goles Asistencias Que la rompa básicamente Que juegue bien Para que venga en buena letra Y sea posible usarlo La verdad es que Ahí en fuera Pues la otra cosa Que me preocupa Es su control de balón Les digo Es bastante rápido Esas cosas sí Pero el control de balón Me puede complicar O sea Te puede llegar a complicar En ciertas situaciones Aunque como lo dije Sus habilidades también Le ayudan un poco Como el control con la suela Y también el armado Por detrás y giro Que bueno Pueden ser buenas habilidades Para controlar mejor el balón Yo me voy contento Dos partidos Tres goles Estuvo bastante bien Eso sí Te vuelvo a repetir No le puedes pedir Que sea un jugador Que te colabore Por ejemplo En el juego del equipo Porque no tiene habilidades de pase Su estadística de pase Pues está en números rojos O sea Está bastante mal En cuanto a pase Por rato si se notaba Así que no lo exijan mucho En cuanto a eso Pero en cuanto a velocidad Aceleración Es un rayo Es un rayo No lo puedo escribir de otra manera Claro Lo puedes conseguir gratis Ya saben que en el pase Te dan un pase Bueno un pase Increíble Un contrato nominativo De 4 estrellas Completamente gratis Que lo puedes ocupar En este jugador Aunque les digo Hay bastantes jugadores De 4 estrellas Que son buenos Pero por ahora Yo me quedo con este Es muy muy bueno La verdad Es buenísimo Yo lo recomiendo 100% De mi parte Le doy el visto bueno Pero cuéntame tú ¿Qué opinas? Ya sabes que me gusta Leer tus comentarios Me gusta responder Y dar corazoncitos Por ahí a los que andan comentando Así que ya saben Cuéntame tú ¿Qué opinas? Lo vas a entrenar Para su media máxima Lo vas a entrenar A mi modo Lo vas a entrenar A tu modo Cuéntame qué vas a hacer Cuéntame cómo te has rendido Y recuerden Obviamente no se pueden sacar Conclusiones En dos partidos Que se jueguen Así que Los invito a ustedes A seguirlo probando Yo lo pruebo A contraataque rápido Perdón Y a posesión Y la verdad Es que lo hizo bien A posesión se hizo dos goles Pero claro Mi rival Tuve un poquito Mala suerte En ese partido Yo estoy un poquito más De pues Del lado de la suerte Pero bueno Ya les digo Cuéntenme ustedes Qué opinan Yo los voy a estar leyendo En la caja de comentarios Espero que les haya gustado El vidito Que les sirva Que les ayude Y nos estaremos viendo En una próxima ocasión Malditas Cuídenseme mucho Gracias a ustedes Les mando un abrazo Los dejo aquí Con este Matis De portada Hasta la próxima Gracias por todo el apoyo Últimamente Ya saben Siempre se los agradezco A los miembros Suscriptores A todos Bye Subtitulado